Muy bien amigos, ahora trataremos de responder a alguna de sus preguntas. Allá vamos. Muy bien. Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incofarma. Doctor Borda, la consulta por favor. Doctor, si los pies se me hinchan, ¿significa que estoy reteniendo líquido? Qué buena pregunta señora, porque eso es algo muy frecuente. La señora nos pregunta si se hinchan los pies es porque está reteniendo líquido y yo le podría decir que sí. Es una de las principales causas para hinchazón de los pies. Mi pregunta sería, señora, por ejemplo, si usted en la mañana se levanta con los pies deshinchados y por la tarde noche, que ya pasó todo el día de pie, es cuando se le hinchan los pies. Así es, ¿no es cierto? Ya, entonces sí señora, está reteniendo líquidos. Porque le voy a explicar una cosita y después me hace una repregunta si quiere. Por gravedad, los líquidos del cuerpo, cuando uno está parado, tienden a bajar. Y cuando hay cierta insuficiencia venosa, es decir, las valvulitas que hacen que la sangre no se regrese, comienzan a acumularse los líquidos hacia abajo. Y eso sí, puede estar reteniendo líquidos o puede no estar subiendo como deberían subir los líquidos de la sangre. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo le recomiendo dos cositas bien especiales. Primero puede elevar la patita de la cama del lado de los pies 10 centímetros, es decir, ponerle unos taquitos de madera 10 centímetros para que los pies estén un poquito más elevados que el resto de su cuerpo. 10 centímetros no es nada y va a ver que con eso va a funcionar muchísimo mejor y va a tener los pies menos hinchados. Y por otro lado, caminar. El ejercicio de que las pantorrillas realizan en los pies ayuda a que la sangre suba mejor. Dos consejitos que le puedo dar. Gracias, señora. Obviamente tiene que consultar a un cardiólogo si esto sigue aumentando. Doctor, buenas tardes. ¿Por qué cuando mi mamá ahorra el cabello cae más cantidad? Porque te lo estás jalando, hija, es de verdad, sí. Básicamente es como arrancarse el pelo. En realidad el cabello debería caer suelto. Eso de las modas de que uno se hace un moño y todo, y la cantidad de veces que uno se repasa el peine, sí hacen que se caiga el cabello. No hay forma de hacerlo. Y además se rompen, se parte el pelo. Hay pelos que son en realidad como un poquito más duros y menos flexibles y estos se pueden romper. Eso se debe a la liga que se utiliza y a la forma como uno se peina. Entonces, sí, sí se cae el cabello. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenida. Doctor, una preguntita. Por trabajo paso mucho tiempo frente a la computadora y últimamente me empezó a arder mucho la vista. Quisiera saber si se debe a eso o puede ser otra cosa también. En realidad puede deberse a varios factores, pero si ya has identificado, para que me lo digas así, quiere decir que puedes haber identificado que eso te está causando el problema. ¿Tienes protector de pantalla? No. Esa es una de las cosas. Hay protectores de pantalla que evitan que los rayos que salen, que la luz que sale de la pantalla, te malogre la conjuntiva de los ojos. Porque sí, y además si uno tiene muy cerca la pantalla, eso que sale sí puede afectar los ojos. Hay protectores de pantalla que son como un filtro para que no te malogren los ojos. Por otro lado, hay que descartar que tengas el ojo un poquito seco, falta de lagrimitas naturales que lubriquen el ojo. Y también si uno se queda hasta las 2, 3 de la mañana trabajando en la computadora, es normal tener los ojos rojos. Muy bien. Gracias. Encantado. Otra preguntita tenemos. Señora, disculpe usted, permítame, por favor. Muchísimas gracias. Está cómoda. De hecho de conocerlo, doctor. Encantado. Quería hacer una pregunta. ¿Es normal que una persona que se levanta de la cama sienta mareos? Me mareo. Muy bien. Me va a dar paso a poder explicar algunas cosas. Cuando uno está echado, la sangre está llegando prácticamente a todo el cuerpo igual. Porque uno está en este nivel. Cuando uno se levanta, la cabeza comienza a recibir menos sangre, porque la sangre se baja. Entonces, sí pueden producirse mareos. Eso quiere decir, de repente, que falta un poquito de circulación sanguínea a ese nivel. Y ya, entonces, eventualmente, señora, yo le sugeriría hacer un tema con un cardiólogo, ir al cardiólogo para examinar, para ver si su corazoncito está bombeando adecuadamente la sangre que debe llegar arriba. Baja depresión también es una causa que suceda esto. Que uno cuando se levante, o si está echado, se levante bruscamente, sienta como que el piso se le mueve. Eso puede pasar, pero hay que chequearse definitivamente con un cardiólogo para mejorar eventualmente los latidos perdidos. Muchas gracias. A usted, señor. Falta una preguntita, me dicen. Señora, hola, ¿qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿En qué la podemos ayudar? Cuénteme. Ya, la siguiente es mi pregunta. ¿Cuándo es necesaria una operación a los meniscos? A los meniscos. A ver, los meniscos son como unos topes, ¿ya? Los meniscos son unos cojinetes que hacen que la rodilla no choque hueso contra hueso. Cuando hay una rotura, no es mi especialidad, conste, yo no soy traumatólogo y hay muy buenos traumatólogos a quienes consultar. La idea es que cuando hay alguna lesión de un menisco, la rodilla queda inestable. O sea, queda mal posicionada. Entonces comienzan a malograrse otras partes de la rodilla por no tener el apoyo adecuado por la rotura parcial o total de algún menisco. Yo no me atrevería a decir cuándo uno debe operarse o no operarse. Cada caso debe tratarse individualmente y con la ayuda de una resonancia nuclear magnética se puede ver qué tipo de lesión hay y cómo tratarla. Te agradezco mucho por su pregunta. Amigos, regresamos enseguida. Amigos, el insomnio nos puede dejar cansadísimos al día siguiente. Lo malo es que esto se repite todos los días. Pero el insomnio también puede ser un síntoma de alguna otra enfermedad. Reflujo, depresión y trastornos hormonales. Preste atención. Si el insomnio persiste, acuda a un especialista. Hemos visto a Jennifer y le queda un largo camino por recorrer. Pero la única manera de saber si puede llegar a su meta es hacer el camino. Hemos visto algunos síntomas de la anemia. La anemia produce fatiga, cansancio, palidez, a veces sudoración y mareos. No tenga en cuenta siempre. Si es que uno se nota cansado puede ser debido a que no está durmiendo bien. Pero por ahí, si uno no se ha chequeado su nivel de hemoglobina en sangre podría ser anemia. Muy bien. Simplemente comparta estos consejos con sus amigos y con su familia. Y no se olvide de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web. www.doctortv.com.p Responderemos todas sus preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Chao, muy gracias! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Chao, gracias! ¡Chao! ¡Hasta luego, señora! ¡Muchísimas gracias también! ¡Chao, adiós! ¡Chao! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Chao, compadre! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta luego! ¡Que les vaya muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Chao, queridos! Chao, chao, nos vemos